¡Fuerte el programa! ¡Vamos! Bueno, los que sorprendieron con un lindo gesto de amor en ayudar a las mujeres que más lo necesitan en Los Ángeles fueron Mageli Alonso y Jesús Mendoza. ¡Claro que sí, pueblo! ¡Quinto conductor que recibe los tambores! Señor productor, primeramente léame esa tarjeta y ese mensaje que puso Mageli Alonso para que vayamos entendiendo el contexto de esta nota. Cuando menos pensamos que Dios no está con nosotros, es cuando más cerca está. ¡Exacto! Gracias por existir. Mageli. Esa fue como una tarjeta que ella escribió y ahí aproximadamente creo que le puso como 800 dólares a cada tarjeta con billetes de asiento. Y entonces después ella puso este mensaje en su página de Instagram. Adelante, por favor. Dios bendiga a todas las mujeres, a nuestras madres, hermanas, abuelas, tías, sobrinas, amigas. Estamos para apoyarnos. Mañana estaremos en Los Ángeles K haciendo lo mismo. Es de parte de ustedes, mis seguidoras, que con su apoyo me dan para llevar a la mesa la comida de mis hijos y también ayudar a la gente que en verdad lo necesita. Mira, mi querido Manuel, vamos a abrir debate y vamos a hablar mucho de esta nota y me encantaría mañana hablar con Mageli y tenerla aquí en nuestro programa. Y no quiero que me empiecen a decir que Mageli, porque mucha gente nos dice que Mageli me pagó y que Mageli me compró y que por eso ya no hablamos mal de ella y que chalala, chalala, chalala. Pero Mageli y Jesús han tenido un comportamiento muy amable con nuestro programa. Han respetado al precio de la fama y le han dado su respeto que se merece. Entonces, mira, quiero que veamos este video que a mí me partió el corazón. En esas mujeres yo vi reflejada a mi madre que en paz descanse y a muchas mujeres del mundo, a esa mujer latina trabajadora que sale a luchar para sacar a su familia adelante y que en un momento quizás que estás pasando por una situación difícil, que quizás no tengas para tu renta, que quizás te están corriendo de tu casa o hay personas madres que quizás no tienen para comer y que se aparezca Mageli Alonso con Jesús Mendoza con este gesto, la verdad, es algo maravilloso. Vamos a ver el video. Aquí viene el dinero de las tarjetas que les había dicho, que había escrito ahorita, que les estaba enseñando. Mañana vamos a hacer otras, algunas también que vamos a entregar y estas se las vamos a entregar ahorita a unas personas que vi aquí y que yo creo que les va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, señora, mire, esta es para usted. Es una tarjeta para usted. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Sí, de nada. Para otra. Señora, mire, esta tarjeta es para usted. ¿Cómo? Es para usted esa tarjeta. Sí. Sí. A ver qué reacción tienen cuando la vean. La gusta también. Mira, ya le dijo, ay, es. Mira, la... Compren algo, lo que quieran. Ay, no. Si se quiere comprar lo que ocupe. Sí, no, de nada. Sí, no, de nada, de nada. Lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. ¿Para qué es? Pues no, es para ustedes, para que ustedes se compren algo, lo que quieran. Ay, no. Si se quiere comprar lo que ocupe. Yo voy a querer enviarlo. Sí, no, de nada. Muchas gracias. Guau, la verdad, mi querido Manuel, le damos un aplauso, un fuerte aplauso a Mayelia Alonso y a Jesús Mendoza. Mira, mi querido Manuel, vamos a abrir debate respecto a esta situación. Hay muchos artistas millonarios, como una Jennifer López, como una Thalía, como, no sé, muchos artistas. Y quizás ellos ayudan a organizaciones con cáncer, a los niños de Haití, chalala, chalala. Pero el valor, el valor y la forma como lo está haciendo Mayeli y Jesús, eso, la verdad, atraviesa el gesto más hermoso que pueda tener cualquier ser humano. Y que honre a las mujeres de la forma como lo hizo Mayeli y Jesús, la verdad, es algo más muy maravilloso. Y muchos artistas deberían de aprender de esta situación, porque no se trata si fueron 800 o 1000 dólares, de mi querido Manuel, sino el momento. Imagínate la bendición que fue para esas mujeres recibir una tarjeta con 800 dólares como una bendición, como un milagro. Si esa mujer estaba triste, si esa mujer creía que la esperanza no existía. Imagínate, Mayeli, con este gesto, recuperarle la esperanza a un ser humano, la verdad, es aplaudible. Y la verdad que qué bonito. Sobre todo, yo resalto y le aplaudo a Mayeli la forma como lo hicieron, la verdad. Es algo muy maravilloso, Manuel. Sí, fíjate que yo, ay, no sé, casi me dieron ganas de llevar, sentí bien, bien bonito también, porque son personas que no se lo esperan, yo creo no se lo imaginaron, y quizás esas personas estaban pasando por un problema económico, y a lo mejor, como bien mencionas, estaban tristes, y de repente ella fue como ese ángel que les cayó de la nada con ese dinerito que tanta gente, pues, ocupa. Y fíjate, yo soy de la idea y pienso que sí la gente sí debería de que todos sepamos que sí lo hacen, o sea, que sí ayudan a la gente. ¿Por qué? Para despertar más conciencias en más personas que quizás tienen un poco más que otra y que pudieran compartir su granito con las personas que más lo necesitan, la verdad. Y qué bonito, en serio, yo creo que por eso a Mayeli le va muy bien, por ese corazón enorme que tiene, y ese carisma de siempre estar ayudando a las personas. La verdad, esto para mí es guau, increíble. No, y fíjate que sabes qué es lo más interesante, que Mayeli Alonso vendría siendo como una empresaria. Comentarios, por favor, viniera siendo como una empresaria, porque ella no es cantante, no es actriz, es una empresaria que tiene sus negocios, que vende sus productos, y pues de cierta manera le da de regreso a las mujeres que quizás compran su producto, pero darle a esas dos mujeres no significa que nada más le dio dos sellas, es en representación a todas las mujeres del mundo, a toda esa mujer trabajadora, a toda esa mujer guerrera, a toda esa mujer luchadora, que a lo mejor no tiene una esperanza, y Mayeli llegó como un ángel con Jesús. Y la verdad, el gesto, mi querido Manuel, el gesto es lo que se valora, y la verdad debería de aprender Grupo Firme, esos grandes artistas que tienen millones de millones, que tienen grandes masinciones, que yo no dudo que no lo hagan, o por ejemplo una Gloria Trevi, que por ejemplo ayudan a organizaciones, pero mientras ellos dan el dinero, pasa por una mesa directiva y una ejecutiva, y lo llevan al hospital, ya se hace como, se va como tocando en muchas manos el dinero, pero cuando tú tienes ese gesto de llevarlo personalmente, en las calles, donde está una mujer que viene del trabajo, esperando el vas, y que le des el sobre en su mano, y que sepas que no es, y que lo abras, y que son 800 dólares, wow, la verdad, eso es maravilloso, resaltar la intención de Mayeli y de Jesús, es maravilloso, y esos son los seres humanos, a los cuales yo un día quise y quiero también, porque yo sabía que Mayeli tiene un buen corazón, yo sabía que Mayeli era un gran ser humano, y yo sabía que Mayeli tenía esa amorosidad y esa bondad, y yo no creo que Mayeli lo haga por promoción, ni nada, porque ya, bien puede llamar al Gordi y la Placa, me puede llamar a mí, puede llamar al Suelta la Sopa, vengan, miren, grávenme, voy a hacer esto, y sin embargo no, ella lo hace en su Instagram, como tú dices, para crear conciencia, y se puede notar, se puede notar, cuando lo haces con una intención de ese gesto de amor, y nosotros criticamos mucho cuando lo hizo Mr. Tempo, y qué diferencia se miraba a lo que está haciendo Mayeli, a como lo hizo Mr. Tempo, que Dios bendiga a esas mujeres, y que Dios bendiga a Mayeli y a Jesús Mendoza, por este, es Jesús, este, gesto tan hermoso, la verdad, me conmueve muchísimo el corazón, y eso me da en cuenta que todavía hay gente buena en este, en esta vida, yo estoy muy decepcionado de la humanidad, pero con esto, la verdad, me da mucho gusto. Mi querido señor productor, ¿qué dice el pueblo? ¿qué dice la gente? La verdad, que qué hermoso. Verónica dice, es bonito dar un poquito de lo que la vida nos regala, y es esa la bendición de dar aliento al alma, y dar paz y tranquilidad de dar lo que recibe a uno. Así es, porque mira, yo pienso que si Dios no lo quiera, lo cancelamos, pero si Mayeli y Jesús se mueren hoy, ellos se van a ir, los seres humanos más felices del mundo, porque imagínate ver esa sonrisa de esas mujeres, yo pienso que cuando tú das esa bendición, y ves la sonrisa de esas mujeres, yo pienso que esto paga carros, lujos, viajes, controversia, todo, yo pienso que esos momentos son los que impactan el alma de cualquier ser humano, impactas la vida de esas mujeres, y también te impacta tu vida a ti como persona, y como ser humano, ¿no? ¿qué más señor productor? Rossi Ross dice, oh, sí, si lo hubiera hecho Chiqui, ya hubieras dicho que era por publicidad, ¿para qué lo postearon? Y bueno, pero como es Mayeli, la quieres, le laven las gotas. La gente dice eso, se lo juro, se lo juro por mis perritos Mango y Melón, que si Chiquis hubiera hecho, y hubiera tenido este gesto, honrando de esa manera a la mujer, yo hubiera dicho exactamente lo mismo, y se lo hubiera aplaudido, porque el gesto, mi querido Manuel, no estamos hablando de que si es Mayeli, que si es Chiquis, que si es Gloria, que si es whoever, a mí lo que me impacta, y lo que digo, y lo que hablo, es el gesto y la forma de cómo lo hizo, cosa que Chiquis no hizo, y no tiene la mente, y no tiene la sensibilidad, quizás para hacer ese tipo de cosas, porque el dinero, el dinero le sobra a Chiqui Rivera también. Pero bueno, ¿qué más dice la gente, mi querido señor productor? Y yo también quiero a Chiquis, no dejen de decir que no la quiero, yo la quiero mucho. Dice, bueno, la misma Rosy dice, Ángel, bien las de botas, de nuevo, le va a dar a mí, productor, ponga también los comentarios, no lo creemos a Ángel, de la Nakasheli, le dicen así, no sé por qué. No, no lo queremos, ¿cómo? Como que no, no cree los comentarios que voy a decir con respecto a Mayeli. ¿No lo creen? ¿Por qué? No sé. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Sigan comentando, pueblo, abramos debate, queremos escuchar sus comentarios. Bueno, la tía dice que también Chiquis da mucho a la humanidad. Sí, y yo no he dicho que Chiquis, no, lo dijimos aquí, Manuel, de que muchos artistas ayudan, ayudan a los padres con cáncer, ayudan a mucha gente, chalala, 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 chalala. Pero lo que estamos comentando aquí, Manuel, que te dio hasta ganas de llorar a ti, es la forma como lo hicieron ellos, ¿no? No sé si usted me entiende el punto o no. Sí, sí, es muy bonito hacer eso. Por ahí Paola dice, tal cual, Manu, le responde a Manuel. Es que mira, como el grupo firme de que se toma las botellas así y todo eso, o sea, tanto dinero que tienes y no poder salir a la calle, tener la humildad, porque eso también contó mucho de Mayeli, que no mandó a nadie. Ella fue y pisó las calles, ya que muchos artistas sienten que el piso que toca no las merece. Eso es algo increíble. Y aunque muchos opinen de que no se dé cuenta lo que hace tu mano izquierda, tu mano derecha, algo así, no, yo estoy en contra. O sea, yo creo que sí es bueno que si tú das algo, todos lo sepan para que despiertes conciencias, porque yo te puedo asegurar algo. Esas personas a las que Mayeli les donó, cuando ellos estén bien y vean a otra persona en esas circunstancias, ellas se van a acordar y van a decir, oh, a mí alguien me ayudó. Yo puedo ayudar, a lo mejor no con tanto, pero a lo mejor puedo y voy a ayudar. Y además no quiero que caigamos en controversia de que si le lamos las botas a Mayeli y que si no dijera lo mismo de Chiquis y que yo defiendo a Mayeli, que porque Mayeli me compró. Yo no veo ninguna Lubitú, ningún Hermes, ningún... ¿Y esa camisa? Esta camisa es Versace. Aquí lo importante y lo bonito es, mi querido Mayeli, el cambio de momento y de emoción y de bendición que le dieron a esas personas. Y eso es lo que yo estoy resaltando. Y si hubiera sido Pepita Pérez, si hubiera sido Juan Pérez, si hubiera sido Chiqui Rivera, si hubiera sido Gloria Trevi, si hubiera sido quien hubiera sido, lo mismo estuviera hablando en esta situación por el honrar a nuestras mujeres, por el honrar a esa mujer trabajadora y a esa mujer pobre que está en la calle de Los Ángeles esperando un bus. Ese es el gesto que tenemos que resaltar. No si le estoy lamiendo las botas o que si fuera. Eso no importa. Seamos sensibles ante el dolor y ante la necesidad de cualquier ser humano. Y yo estoy seguro que esas mujeres tenían esa necesidad y por eso se miraban tan humildes. Pero bueno, mi querido pueblo, quinto conductor, muchísimas gracias, mi querido Manuelito. Nos vemos mañana. Vamos a celebrar la semana con broche de oro.